¡Suscríbete! No, espectacular. Hay un tuit de Adorni que es sensacional, te lo leo. Dice, al final la inmunidad de rebaños se alcanzaba con las PASO. En tu cara, OMS. Es extraordinario. Y tenía que pasar las elecciones para que se termine la pandemia. Ahí viste que los memes están a la orden del día. Es más, de hecho, la creatividad para la maldad en la Argentina es fenomenal. Dicen que la primera dosis fueron las PASO. Y que ya con eso se terminó la pandemia. Que alcanzó una dosis, nada más. Ahora, ¿se les nota la desesperación, no? Hay una desesperación tremenda entre las medidas económicas, la emisión que contó Willy. Y ahora abrir todo, hay como hago cualquier cosa por un puntito más. Un puntito, ¿no? Dos puntitos, lo que sea. No, no, es modo electoral todo ahora. Nuevo gabinete, se terminó todo. La pandemia, se terminó la crisis, empezamos a disfrutar. Bueno, del otro lado era General Paz también. Ahora Kicillof abrió las escuelas, todas. Sí, 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 sí. Y contrató más maestros. Los sábados. Los sábados de la secta, increíble. Ahora avanza con todo. Estábamos hablando antes con Claudio, sin y con Roberto de Vag. El tema es si tienen lógica o no tienen lógica. Porque la verdad es que están en el modo electoral seguro. Pero a lo mejor pueden llegar a tener lógica las medidas. Sí, claro, obviamente. Algunas sí, otras no. Opinan ellos que son médicos y saben, ¿no? Obviamente que opine Claudio, que opine Roberto. El tema del barbijo es algo que se venía hablando hace rato, ¿no? De levantar la obligatoriedad del barbijo en los espacios públicos, ¿no? Así es. Sí, sí, por eso. Hasta ahí llegamos. Yo no sé por qué ponen la foto de la ministra. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, porque es la ministra la que lo anunció. Hoy alguien me dijo... Ministra que hace publicidad de barbijos. Escucha, escucha. Alguien más malo que vos y que Roberto Juntos me dijo Manzur le comió el ministerio. Ya. No sé. ¿En cuanto a presencia o confesional? Yo no lo dije, ¿eh? Le dije a alguien más malo que vos. Que vos ya sos bastante malo. Es medio complicado. Yo no quiero ser malo, pero... Pero va en camino. No, no. No se estaría anotando, diría Eduardo, ¿no? Sí, no se está anotando. Pero en el 2009, el primero de julio del 2009, cuando fue la crisis de H1N1 con la última pandemia de gripe, no comparable con esta, cuando asume el doctor Manzur, empapela una gran sala en el Ministerio de Salud, yo estaba presente en ese momento. Y estaba un señor. Y él baja y marca un rumbo. Yo creo que lo que hoy, en esos seis minutos de la ministra y el minuto del doctor Manzur, el doctor Manzur lo que dice, ayer me reuní con la ministra, decidimos esto, se lo cuento al presidente, y hoy a la mañana se lo estoy anunciando. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? No. Porque en esa época, en ese año en particular, lo que ocurrió fue que se empezó a armonizar la historia a partir de ese momento. No, no, eso es lo que quiero decir. Ah, pero te entendí mal. No, no, lo que quiero decir es, armonizó tanto Manzur, que a partir de ese momento la crisis del H1N1 empezó su rumbo. Es como que ayer tomó parte del rumbo de las políticas sanitarias, el doctor Manzur. Ahora, ¿suma que el nuevo jefe de gabinete, además de ser un gobernador y toda esta cuestión de tener supuestamente más volumen político que el que se va, sea médico? ¿Qué sé yo? Yo lo que te digo es que esto es desesperación por lo que se viene. Mirá, presidente Perón perdieron 30 puntos. General Rodríguez perdieron 25 puntos. Marcos Paz perdieron 23 puntos. Florencio Varela perdieron 21 puntos. Merlo perdieron 21 puntos. Quilmes perdieron 19 puntos. ¿Querés que siga? San Vicente perdieron 19 puntos. Están desesperados. Yo no sé si es Manzur la solución, si es Filmus, si es poner a Cafiero de Canciller, si es Aníbal Fernández, si es inyectar IFE, si es liberar todo. Pero lo que se ve que ahora es como que se despertaron. Ahí lo que tenés... Y ahí tenés las cifras. Ahí lo que tenés en cantidad de votos. Mirá, en la matanza perdieron 220 mil votos, Fer. Es monumental eso. Vos sabés que por las diferencias que estás contando vos de porcentajes, ni siquiera ese 10% de votos, que no fue a votar, si va todo para Junto por el Cambio, levantan el muerto este. No, no. Mirá, Lomas de Zamora, que es un lugar muy fuerte, muy de ellos, Insaurral, ahora jefe de gabinete de Kicillof, perdieron 100 mil votos. Es un montón, estamos comparando con la elección de 2019. hablando de modalidades en términos de elecciones, es raro que un perdedor por 100 mil votos asuma un cargo en un ejecutivo, es muy raro. Esto en el peronismo no suele darse. Ganó, Lomas de Zamora, pero perdió en comparación con el 2019. Sí, 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 ganó. Bueno, listo, punto es ese. No, no, a mí me decían, hablando con alguien que está diagramando la campaña del oficialismo, están viendo en Provincia de Buenos Aires qué lugares recorrer. Van a recorrer los lugares donde perdieron o los lugares donde perdieron votos pero ganaron. Están seleccionando dónde ir, porque creen que lo que tienen que hacer es ir a buscar los votos que perdieron en los lugares donde ganaron. Almirante Brown, Lomas de Zamora, en Lanús perdieron mucho voto también, en lugares donde ganaron pero, como decís vos, Johnny, se les fue mucho voto propio. Ahora, por ejemplo, más allá de lo que vamos a hablar con Roberto y con Claudio de las medidas sanitarias, acaban de anunciar el aumento del salario mínimo, creo que vos lo tiraste en el último momento, ¿no? lo llevan a... 13%. Sí, 32.000 pesos a partir de noviembre son 172 dólares, Fer. Con esto van a ganar. Mirá, viene Chile, 441 dólares, Uruguay, 423 dólares, Ecuador, 400 dólares, salario mínimo, Bolivia, 300 dólares, Colombia, 200 dólares, Argentina está mejor que Haití y que Venezuela. Bueno, yo no me acuerdo hoy ya cuál era el economista que lo venía diciendo y va en línea respecto de lo que decís vos que todo lo que puedan hacer no alcanza pero todo lo que puedan hacer es una bomba inmensa para el futuro. Claro, por la decisión. Ni siquiera para Guzmán, para el futuro ministro que no va a ser Guzmán el que tenga que desactivarla. Bueno, le puedo preguntar a los que saben, a los infectólogos, a los médicos esto de si está bien, el tema del barbijo o no puede ser. Roberto, yo creo que hay cosas absolutamente claras que no tienen grises como son las escuelas abiertas, los aeropuertos abiertos basados en protocolos con estudios adecuados y con protocolos de llegada y de control, no de estas cuarentenas prolongadas sino de estudios adecuados para la liberación de las personas y después están todo lo que significa los eventos súper contagiadores, que eso sí yo tengo un reparo específico y no lo tengo yo por lo que haber vivido la pandemia o por lo que estudiamos con Claudio todo el día, sino que lo veo basado en las publicaciones internacionales, hay una asociación internacional en Europa que se llama la Asociación de Escuelas de Salud Pública Europea que hace tres semanas publica que hay algunas recomendaciones para evitar esto que son las terceras o cuartas ondas pandémicas y qué es lo que dicen primero tengan cuidado en las aperturas rápidas de liberación de la sociedad y esto es lo que pasó hoy a la tarde es decir, se dice a partir del 1 de octubre confusiones hoy o el 1 de octubre barbijo en la calle y vemos en el Rosedal que no son burbujas son 30 personas o 20 jóvenes que están sin barbijo lo que pasa ahora es reuniones sociales sin límite de personas sin límite de personas lo que pasa es que es a partir de octubre pero eso como que no y todo eso tiene que ser paulatino y tiene que porque cuando vos producís un aforo y lo vas generando progresivo rápido pero progresivo generas la conducta en las personas podés controlar y podés generar empatía y cambio de conducta social lo hubiera atado con todo respeto digo esto por supuesto lo hubiera atado a objetivos de vacunación por ejemplo con 45% de gente vacunada con dos dosis llego a sáquese el barbijo en la calle con 48% metas claro metas en base a vacunación en base a una cuestión lógica y en base al conocimiento de la vacunación porque ahora dicen 2 millones y medio de dosis para llegar al 40% de los mayores de 18 años ahora cuando uno ve el mundo ve los porcentajes por diferentes grupos etarios y por jurisdicciones yo no sé si hoy en Matanza el 50% tienen de la gente que no accede es uno de los municipios que menos vacunan y los más atrasados y yo le estoy diciendo a todo el mundo saquémonos del barbijo y andemos por la vida sin el barbijo estamos de acuerdo con eso pautas y después por supuesto adecuarlas a las circunstancias territoriales ahora imaginate lo que puede llegar a hacer que en plena campaña vos tomando eso ese parámetro porque para abrir las escuelas se tomó un parámetro similar pero era con el tema de la cantidad de contagios y la cantidad de internación y demás suponete que lo tomás para esto lo tomás como fase de acuerdo al avance de la vacunación entonces vos vas a tener en plena campaña que la ciudad de Buenos Aires se pueda andar sin barbijo y en la Matanza tiene que seguir usando el barbijo yo no lo consigo digamos no consigo que el gobierno pudiese entrar en un esquema similar yo me imaginé que el barbijo en la Argentina iba a durar unos cuantos meses más y iba a durar hasta el 2022 ¿qué quiero decir con esto? es probable es probable porque el mundo es así porque el forever virus porque está hablando Anthony Fauci recién que las pautas de libertad sin protocolos estrictos va a pasar en septiembre del 2022 en los Estados Unidos es decir esto pasa en el mundo ahora es necesario que se hagan sí pero bajo protocolo todo el análisis sanitario que están haciendo los doctores es perfecto por un pequeño detalle salvo salvo que hay elecciones muchachos y perdieron hubo un apaso que se comieron una paliza en 17 provincias y hay gente que está insisto con la palabra desesperada y entonces hay que darlo vuelta como sea si fuéramos más honestos yo le mostré recién fuera de cámara a Johnny y a Roberto la tapa del diario La República de hoy de Italia de Italia exacto de Italia en ese diario La República es el diario más leído en Italia junto con el Correo de la Cera aparece una frase del presidente Sergio Mattarella el presidente de Italia que dice escuchen esto porque es un aprendizaje y esto no hay que volver uno podrá volver a usar barbijo pero hay cosas que no podemos volver a hacer dice la escuela es un antivirus nunca más cerrarlas bueno todo al revés esto es aprendido terminado esto no se discute más es Italia no pero cualquier digamos es una Italia también se está también acá si la cerraron mucho tiempo no jamás una cosa que hoy me sorprendió a mí vamos aprendiendo cosas y la vamos a generar respecto del tema del uso del barbijo hoy me sorprendió que mucha gente jóvenes incluso nosotros consultando con los móviles en constitución cuando le preguntamos ¿qué pensás de lo del barbijo? no estoy muy de acuerdo yo lo voy a seguir usando lo que demuestra que la gente se autorregula lo que demuestra que por más que Alberto diga la gente va a hacer lo que considera necesario cortémosla con papá Estado me da una orden y yo acato ciegamente porque Alberto cerraba todo y mucha gente decía bueno yo me encierro y él ha sido una fiestita en el medio bueno ahora te dice abran todo y la gente va a decir bueno bueno el barbijo lo sigo usando yo el barbijo lo sigo usando en algún momento ¿por qué no? la gente es muy inteligente dejen de subestimar a la gente este es un gobierno muchos gobiernos subestiman a la población en general y creen que vos viste le inyectás algo y automáticamente contestan no funciona así teoría de la aguja hipodérmica terminó muchachos hace 70 años se terminó Johnny tenés la misma información de que al presidente lo van a esconder un poco y el que va a aparecer mucho en campaña va a ser Manzur Manzur si si esa es la solución que tienen yo ayer no sé si lo miraste al gran Carlos Pagni en la pantalla de La Nación Más si claro yo me estaba quedando medio dormido once y pico viste el editorial ese que espectacular que hace y de golpe dice Manzur asociado a la palabra fraude pum abrí así los ojos me levanté de la cama que dijo fraude pero por qué dijo eso Pagni y recordó algo que había pasado que ahora lo vamos a mostrar en el editorial en Tucumán en Tucumán en el año 2015 cuando se quemaron 27 urnas el Tucumanazo pasa que tenemos memoria un escándalo un escándalo un escándalo Carlos por algo dice estas cosas tiene muy buena información mejor que todos nosotros y me parece que Manzur lo ponen porque es un patrón de estancia porque es un cacique porque es el el típico gobernador feudal porque será un vocero más en lo que tiene que ver con salud pero me parece que también por otras cosas vos sabés que un este a ver lo voy a decir así un funcionario saliente un ministro que renunció uno de los que se fue me dijo el nuevo gabinete dice todos tenemos muertos en el placar pero el nuevo gabinete tiene un cementerio gran frase me dijo así empezando por Aníbal el nuevo gabinete tiene un cementerio y si mirá Filmos tiene un cementerio de derrotas enorme 6 Aníbal si querés abrir el placar no terminamos más el pase no quedamos hasta las 9 de la noche por eso si querés podés empezar por el baúl en Quilmes empezando con el baúl después tenés miles de historias más Efedrina Manzur te acabo de contar una bueno tiene todo el colectivo feminista en contra por ejemplo claro Eli Gómez Alcorta ¿dónde está? la ministra de igualdad género de la mujer que se yo que había dicho nosotras las referentas me hiciste acordar hoy Aníbal dijo de Leita Carrió que era una mujer sucia no escucha nadie todavía del otro lado que se haga defender a Leita Carrió lo pusieron para eso para mí si empiezan a contestarle a Aníbal es caer en la trampa al gobierno a Aníbal lo pusieron para eso para el barro para el barro para que diga sucia fea loca los patitos en fila es lo mismo que hacía con Cristina lo mandaban a las 6 de la mañana cuando era secretario general de la presidencia tipo Corach a marcar agenda y ahora está haciendo lo mismo no caigamos en la trampa ponía un ejemplo futbolero que a vos también te gusta yo decía es como Chilaver todo el mundo lo criticaba porque es agresivo antipático pero todo el mundo lo quería para su equipo yo creo que Aníbal más allá de todo lo que se puede decir es una gran incorporación para lo que Alberto necesita para lo que Alberto necesita sí para el país no 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 para lo que Alberto necesita está bien está bueno diferenciar para el equipo le sirve exacto al país le hace mucho daño al país le hace mucho daño una persona que decía a Julián Domínguez burro este esto de acá se mataban y dice bueno tomamos un café nos juntamos viste como es Aníbal tomamos un café nos juntamos está todo bien no hermano se mataban Julián Domínguez también decía lo propio de él también bueno lo mismo viste la publicidad esa en la cual Felipe Solá en su momento junto a Arroyo creo que era ayer la pasamos ayer la pasamos si no no es espectacular digamos son definiciones que dieron los mismos miembros que hoy comparten en gabinete que pasa cuando te vas a dormir y sabes que Aníbal Fernández maneja la policía decía Felipe Solá y Arroyo decía si la verdad que yo estoy muy preocupado si estoy muy preocupado ahora se le fue la preocupación Arroyo me acuerdo una frase creo que fue Vidal en campaña contra Aníbal Fernández que era usted le daría de cuidar le dejaría a sus hijos al cuidado de Aníbal Fernández claro lo mismo lo mismo te puedo mostrar algo dale que es interesante a ver yo de título le pongo los indigentes del gobierno si querés el show de los indigentes hoy me manda Juan un amigo que vos y yo tenemos en común a la mañana temprano ya es River Juan me dice mirá del más rico al más pobre no lo vas a poder creer el gabinete y sus cifras mirá a ver fíjate mirá esto yo te lo paso a dólares porque en pesos está bien es un montón pero en dólares Lámez tiene 300 mil dólares y es el más rico Lámez tiene 300 mil dólares y es el más rico de todo el gabinete exactamente Lámez es el ministro de turismo ¿no? sí pero a ver es más rico que todos que todos por ejemplo Guado de Pedro tiene 254 mil dólares tiene medio Mercedes pero se ve que no lo puso no lo puso en el coso Ferraresi 216 mil dólares tiene yo te lo traduzco a dólares ¿ok? sí, claro es perfecto para entenderlo bien porque en pesos es impactante Cabandié pobre tiene 108 mil dólares ¿nada más? nada más con indigentes ¿qué tiene? un departamento de un ambiente Cristina ¿tenés a Cristina ahí? tiene 86 mil dólares ¿qué es Cristina? Cristina, Cristina no, ¿qué es Cristina? Cristina Kirchner la vicepresidenta tiene 80 mil dólares 86 mil dólares ¿hacemos una vaquita Johnny? ¿vos decís que nos toman de boludos? yo creo que sí a todos en fila y decís una cosa ¿quién es el que menos tiene? sí, avanzá el más pobrecito de todos no, creo que es Gómez Alcorta ¿no tenés Gómez Alcorta? ah, yo tenía Gómez Alcorta 23 mil dólares Culfas tiene 25 mil dólares ¿Culfas tiene 25 mil dólares? sí, sí es un gabinete de indigentes Alberto Fernández tiene ya te digo 31 mil dólares lo debe tener ahorrado porque Alberto Fernández no tiene ni departamento se lo presta Pepe al visto y Guzmán que es nuestro administrador digamos tiene 48 mil dólares pero yo lo que digo es esto a ver está mal alguien puede creer que Guzmán los militos tienen 40 mil dólares nada más bueno la trampa como siempre dice Morando es el valor fiscal que le ponen a las cosas ¿no? con esa trampita nos vienen engrampando hace muchos años ¿no? pero ¿sabés qué pasa? todos te declaran una camioneta modelo 2009 claro te declaran un departamento de un ambiente un monoambiente en Almagro sí, sí, sí después viven en Puerto Madero se mueven en camionetas 4x4 0 kilómetros igual mirá Santilli qué mentiroso Santilli creo que viene el miércoles ahora no va a venir tiene 97 mil dólares nada más pero si yo envíe el departamento dejate de joder 97 mil nada más son todos mentirosos la famosa banda del monoambiente como decía Carlos la banda del monoambiente la banda del monoambiente y ni siquiera en Palermo la banda del monoambiente vos sabés que hay algo más grave que esto hay algo más grave que esto que no es el hecho de lo que declaran el hecho de dónde tienen lo que no declararon dónde está porque la verdad que nadie se puede creer que Guzmán tiene 40 mil dólares perdón entonces la tienen grone ¿de dónde está? igual acordate fuerte declaración de Carlos pero ¿dónde la tiene? tenés la trampa del valor fiscal Massa declaró dos casas centigres de 500 metros cuadrados que valen entre las dos 5 millones de pesos cada una de esas casas debe costar 400 mil dólares claro pero por eso te digo es lo que dice la vele claro pero bueno imposible de creer no podés decirme en algún momento ¿cuánto valen las casas de masa? una vale si no me equivoco dos millones de pesos y la otra tres millones de pesos yo te la compro un millón de 200 mil y tres millones de pesos juntemos entre todos igual está subvaluada hasta por valor fiscal esa casa pero en algún momento la oficina anticorrupción va a tener que decir vos sos político no podés declarar el valor fiscal del bien lo que llega en el ABL tenés que poner el valor real de mercado llamen a no sé algún tazador y que ponga el valor real a Toceli a Toceli los reportes inmobiliarios te va a ir bien ahí lo gracioso te aporta un dato más que si declaran como vivienda cada una de esas ni bienes personales pagaron claro son todos pobres porque ninguno de ellos llega a bienes personales casi ninguno bueno pero te das cuenta que es una locura ah no Máximo declaró una fortuna de ida dos palos verdes dos millones de dólares tiene dos millones bueno ¿dónde? dos millones de dólares sí, sí Máximo 400 palos creo 400 millones son 2 millones 200 mil dólares pero pagó la impuesta de riqueza pero pará y ah porque los 5 millones son de Florencia son de Florencia ah se lo diría Máximo tiene una transferencia accionaria de la herencia pero pará me repetí la cifra de Cristina porque me mataste Cristina Cristina ya te digo poneme la placa Cristina tiene 16 millones de pesos 86 mil dólares pero yo te voy a decir una cosa qué divina que es no 86 mil pesos no dólares dólares perdón dólares ella se autodefinió como una abogada exitosa sí el otro día nos dijo yo tengo un piso en Recoleta cómo hizo Vidal medio cheta le salió yo tengo un piso en Recoleta la criticó con eso compras un baño del piso en Recoleta es rarísimo no pero yo insisto insisto con esto para mí lo más grave no me parece lo que declaran me parece que es que no sabemos dónde tienen lo que no declaran no coincido evidentemente hay mucha guita en grone acá mucha guita en negro el canciller ¿cómo se llama el canciller? Santiago Cafiero Santiago Cafiero te escuché te gusta que sea canciller no no voy a decir una cosa se va a enojar estoy re caliente con el tema o sea más allá de gabinete digo Santiago Cafiero a Santiago Cafiero no le da la cara para haber aceptado ese cargo no en serio debería sentir vergüenza es lo mismo que a mí me digan mire quiere ser director de la NASA mañana sí claro director de la NASA yo me quedaría la cara de vergüenza si digo que sí ¿cómo aceptas? yo voy a la NASA si me llaman yo voy pero está bien no está bien después que esté capacitado es otra cosa pero es una vergüenza es politólogo pero es una vergüenza sí es un papelón es un papelón sí coincido coincido Santiago Cafiero sos peor que Feynman vos Santiago Cafiero tiene 32 mil dólares ¿no? 32 mil dólares 32 mil dólares que ve en la librería no le iba bien no sé no sé ay Dios mío pero bueno Johnny le mandamos un abrazo enorme a él sí que recupere la voz Mantequita Feynman lo esperamos mañana quisiste hablar tanto que al final no puedo venir por favor debe estar mirando esperemos que mañana se recupere ya señora a descansar chau un abrazo de suerte hasta la próxima arrancamos dale y tiene t